¡Fuego! ¡Increíble! Tuve una pelota que aparecía y estaba adentro Otra vez Baroni Cuantas palotas No ha sacado Baroni No es que sea portero pero De todo, subido, bajado Está en micro campo Medio campista, delantero, ofensivo En todos lados está Baroni Siempre poniéndose al picho El equipo de canteros Terminó el partido Palón, palón, palón Baroni